Muy buenas noches, pues escuchas, es bonito, bonito lunes, iba a decir viernes, no sé por qué, pero es bonito lunes, ya casi quincena, ya la gente godín les paga, pero principalmente que podemos darnos el tiempecito de platicar de esto que tanto nos gusta, que es el mundo de los videojuegos. Y como no estoy solo, como ya sabrán, pues está este enorme grupo selecto de panelistas, y pues vamos a ver a nuevas caras, vamos a ver a Michael otra vez, así que, ¿cómo estás Michael? Muy bien, muy feliz Choco, sí, soy nuevo, rejuvenecido, oh por Dios, ¿cómo estás Choco? Bien, ¿y tú? Muy bien. Y pues vamos a hacerte la pregunta obligada, ¿qué jugaste esta semana? ¿Qué estoy jugando esta semana? Estoy jugando Elden Ring, porque obviamente no puedo desperdiciar más mi vida con Call of Duty, porque también ya cabezo pase, Fortnite, y fíjate que ha sido chistoso porque Elden Ring pues es estresante, y cuando digo ya el juego ya no me puede dar más ese día, me paso a Gran Turismo, entonces ahí estoy teniendo una interesante dupla, me relajo con Gran Turismo y ya después vuelvo a la acción con Elden Ring. Hace poquito estaba habiendo unas noticias de que creo que lo estaban acabando en 30 minutos ya. 29 minutos, ajá, 29 minutos entre 50 segundos es la nueva marca oficial, y honestamente he de decir que me deprime un poco, porque no siento que yo vaya a acabar el juego relativamente pronto, y de repente es así como de, alguien ya lo acabó y le falta una mano y es como de, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, igual debo decir que descargué para Xbox Guardians of the Galaxy porque llegó a Game Pass, así que esto no es un anuncio promocionado, ni por Marvel, ni por Game Pass, ni por Xbox, pero lo digo porque está Guardians of the Galaxy en Game Pass. Así es, entonces aproveche y descargué lo que creo que de la última oleada de juegos de Game Pass, creo que es el más interesante del catálogo, creo que podría ser un simulador de cortador de paso o una sensación. Ese y el de Kentucky Route Zero, que es como un juego más, realismo mágico en videojuego. ¿El de qué? Kentucky Route Zero. Ni idea de cómo. Chéquenlo, chéquenlo, está muy bueno. Sí, denle una oportunidad y les va a encantar, ¿eh? Yo en los primeros minutos es como de, madre, está bonita, chéquenlo, chéquenlo. Acá, hagamos caso a tu recomendación, pero también aquí se encuentra otro panelista que es el famosísimo Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien, ya listos para hablar de los juguitos, como siempre. Y Legos, y Poké Noticias, y Nintendo Noticias. No, no, Poké Noticias. Oye, ya ha pasado la Poké Nintena, ya va a estar. Pero la pregunta del día de hoy, mi buen edito, la voy a cambiar. ¿Tú eres fanático o te gusta la serie o has visto la serie de caballos del Zubyaku? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tanto para ir a algún musical? Eh, seguramente sí, sí, sí podría ir a una, tal vez a un concierto sinfónico de caballos del Zubyaku, posiblemente. Y una pregunta Digo Sé que tal vez no la sepan Pero cuando se hacen Conciertos sinfónicos ¿Hay voz? ¿Se vería en español de los guardianes? ¿Por eso? Depende de la canción Depende, depende, depende de la canción Porque por ejemplo Me acuerdo cuando fui en Los Ángeles El de El de King of Hearts Si de repente tuvieron A la cantante invitada Para ciertas canciones Va, estás súper bien Ahorita que me recuerdas Así como Prevario cultural ¿Te acuerdas que hace como 10 años Creo que vinieron los de Videogames Live Donde estuve a punto de llorar Así como anécdota Una canción de Kronokros En el opening de Kronokros Cuando dije Ya Ya cumplí mi ciclo de vida Ya puedo morir Pero me acordé ahorita Porque también el juego de Kronokros Ya está Ya está a la vuelta de la esquina Y veré a tema Por lo del musical Pero nadie quiere jugar Kronokros Cállate Nadie quiere jugar Vete Mutalo Eddie Mátalo Está loco Pero pues Vamos a pasar mejor A A este ¿Cómo se va? A las noticias de la semana Y vamos a empezar Con una noticia De De Loco Michael De seguro nos tiene que decir Algo de De Que todo es pura felicidad En ese favor ¿No? Este Sí Disneylandia De los desarrolladores No pues Resulta que Empezó a haber Una especie De investigación Por parte de Esta nota Primero salió En un medio Español Conocido como Hobby Consolas Pero luego empezaron A salir en otros lados Del mismo reporte Donde resulta Que se está destapando Los malos hábitos Que tienen En la compañía From Software Los desarrolladores De la mayor parte De la franquicia De juegos Soulslike Y esto viene A raíz De una encuesta Que se hizo En un sitio público En donde tú puedes Evaluar justamente Los puntos de satisfacción Como trabajador Y pues Eso ya al final Te da una métrica De qué tan buen lugar O no es para trabajar Este listado Tiene registrado Lo que son las Bueno Cuantifica Lo que son Las horas de trabajo La satisfacción De horas de trabajo La dificultad Del trabajo O sea Qué tan complicado O qué tan complejo Es la labor Dependiendo de tu posición Qué tan libre De estrés Es el área De trabajo Nivel de satisfacción Anual Que sería Qué tan feliz Estuviste durante todo un año Satisfacción De sueldo O sea Qué tan feliz Eres con lo que Te han pagado Satisfacción general Y te dan también Una media También De lo que son Sus salarios anuales Pues justamente En donde todo Tendría que ir De forma positiva Que se mide Del 1 al 5 Pues todo está En menos de 1 O en 1 Justamente O máximo 2 Y en este punto De dificultad Del trabajo Es la única Calificación Más alta Entonces Habría que Empezar a ver Qué tan real Ha sido Pues gozar De un bonito Espacio de trabajo Porque no solamente Con esta encuesta Se han dado Esas declaraciones Sino que también Han habido ya reportes Abiertamente públicos De acoso Crunch Horarios de trabajo Incluso Ya saben Todos de lo que Estamos muy en contra Cuando se mencionan A otros desarrolladores Así que Pues esto no ha permeado El éxito que ha tenido Elden Ring A pesar de que también Ya han salido Muchísimos más bugs En consolas Pero pues sigue arrasando Entonces Qué opinan Cómo ven esta situación De que ahora Aparentemente Es una nueva compañía En donde existe El crunching El tan Polémico crunch O sea realmente No me sorprende Creo Claro Así que Si bien Las estadísticas Lo muestran Como a nivel Encuesta Digo Tendríamos que ver Qué Qué tan Frecuentes O pesados Son las situaciones Principalmente De crunch Y de acoso Ya seguirán Suscitando Posiblemente Más información Y pues ni modo Querías tú Elden Ring ¿Verdad? Ya ves Todo lo que provocaste Hubiera esperado un año Hubiera esperado un año Que lo trajeran Y serían mejor ellos Mario Ya sabemos que justamente Ha sido como Algo que se ha frecuentado Más de la cuenta Y podrían gozar De mejores Posiciones de trabajo O mejores oportunidades Pero desafortunadamente Sí se ha vuelto una constante Sí es muy lamentable De ser real Todos estos reportes Y si sí Pues esperemos Que cambien sus políticas Para futuro Pues sí Ahora sí Sería cosa de esperar Que los chicos De From Software Se pronuncien al respecto Para ver Qué mejor Van a implementar O qué va a suceder O si esta información Es 100% veraz Etcétera Pero pues el tiempo Ya no lo diga Por mientras La moral es Si ustedes son empleadores Traten bien A sus empleados ¿Verdad Michael? Es correcto He dicho que me lo tomes agua Ahora sí Ah verdad Ah verdad Ni que eso fuera Amazon Donde sí me cuantifican eso Ah Ah ¿Quién dijo eso? No fui yo No fui yo Ah Lo dije al peche Lo dije al peche Pero En una segunda noticia Si han seguido el podcast De Razos MX Se acordarán Que el podcast pasado Platicábamos de De la situación De Un poquito política De Rusia y Ucrania Y de Pues las medidas Que han estado optando Eh Distintas empresas ¿No? Llámese Apple Llámese Max Llámese Xbox Sony Netflix Crunchyroll Etcétera A quien se le Que se le ocurra ¿No? De esas Eh Eh Vamos a decir Amonestaciones Castigos Donde limitan O cancelan El servicio En lo que es El territorio ruso Pues resulta Que como Contramedida Eh El gobierno ruso Está Eh Haciendo un proyecto Eh Para modificar La ley de protección De derechos de autor Principalmente Con la intención De Autorizar La piratería Tanto de software Como de servicios De streaming Que ve Que sean Eh Provenientes De los que son Los países Sustiles Alias De los que ya Se pronunciaron En contra De De las Políticas De De Rusia Eh Ahora sí Que los usuarios Van a poder Eh Utilizar Lo que vendría Haciendo Propiedades Intelectuales Sin Alias La piratería Sin que Haya una Repercusión ¿No? Entonces Esto con el fin De que Ahora sí Que sus habitantes Eh Todavía tengan Los servicios Y pues Para Para hacerles la Mada jugada A los que Lo bloquearon Entonces Imagínate un mundo De piratería Dios mío No No lo veía venir Pero Pues ahora sí Que Se les Hace Coherente O lógico Bajo las Circunstancias Que se está dando Ahorita Somente El entorno De De Rusia Que avalen De que ¿Sabes qué? Te puedes bajar El office Pirata Para que pongas Te pongas A destruir Las reseñas Rosas Terrasas MX Rosas Bueno Eh O sea Más que Creo que Más que Preocuparse Por Sus Este ¿Cómo llamarlo? Sus Habitantes Creo que Es más Como decirle Como Güey Nos vale Madre Estos Bloqueos Económicos Que nos Provinen Estos Servicios Porque Realmente No creo Que sea Como Hay Pobres De nuestros Este De nuestros Habitantes Que no Pueden Ver Disney Dales Permiso De Piratearlo Creo Que es Más Rusia Diciendo Me vale Madres Siempre Se ha Mantenido Como En Esta Postura Pues De Potencia Como Tal Y Pues Antes Este Casi Casi Dirían Antes Muertos Que Sencillo Entonces Preferirían Ellos Justamente Poder Pasarse Por el Arco Todo Lo Que Lo Que Le Puedan Implementar Y También Lo Dijimos La Semana Pasada Auténticamente Esto es Lo que no Necesitan Lo que menos Necesitan Es Andarse Andarse Preocupando Por Esta Parte De Si Les Quitan O No Si Ya No Van A Llegar O Sea Que Van A Hacer Después Es Algo Que No Nos Planteamos La Semana Pasada Van A devolverles Los Servicios Diciéndonos Bueno Ya Se Le Bajó Tu Humo A Rusia Ten Aquí Saixbox Otra Vuelta A Verse Muy Raro Justamente Entonces Todo lo que ha desencadenado ahorita Pensando que es Algo positivo Va a llevar algo que Hará que No vuelvan a tener O gozar de un servicio Y que justamente Quieran ellos Tener la iniciativa De empezar con algo nuevo Así que pues Eh Les dará igual Y no sé si sea lo mejor o no Pero era algo que Era de esperar Hay una historia de Los años Creo que son Setentas Ochentas De cómo surgió El rock De los huesos Que es como se llegó A llamar Y es que Precisamente En Rusia Y el territorio De la unión soviética Y demás Y habían prohibido La música rock Y el Como Como En esta Parte de Ah Este Eh De no queremos Nada que ver Con lo que venga De Estados Unidos Dijeron Vamos a prohibirlo Y lo que hacían Para Traer La música Era utilizar Las radiografías Que Ya no se utilizaban Y grabar Los acetatos En eso Y copiaban Los acetatos En radiografías Y por eso Le llamaban Rock de los huesos O algo así Porque Estaba en radiografías Ahora sí que Me sorprendiste Con el dato cultural Que no me lo sabía No me lo sabía Así que va a estar Obligado En cada podcast Si es un dato cultural Tan bueno Sobres Relacionado a los juegos De los que hablemos Ok Muy bien Muy bien Bonita Tú muy proactivo ¿No? ¿No que Michael? Vas a sustituir Esa es suplente De la De la choco historia De los heladitos De la semana O de la noticia random ¿De la qué? Ah sí cierto También la noticia random Así como de Alguien venido De su computadora Alguien compró Este fallout Con tapas de refresco Haciéndole En la moneda del juego Ah sí cierto También También perdimos Esa noticia random Entonces Es bueno El dato cultural Del Winnie Está ahí Me gustó Me gustó Pero bueno Vamos a pasar Con otra noticia Porque Pues nosotros Los que sí tenemos Servicio de Netflix Este Hemos visto Varias películas Varias películas animadas Y Una que me agradó Bastante Yo no soy experto Conocer Ni de cine Ni de animación Pero me gustó mucho Esta película De Los Mitchell Contra las máquinas Y Pues ojalá que Que la nominan A algo ¿No? A un Oscar Un basta Algo Pero No sé si alguien tenga Está nominado ¿No Oscar? Está nominado Oscar De animación No va a ganar Pero está nominada Ah Si tiene que ganar No, no ¿Qué le va a ganar? ¿Encanto? Tú sabes que sí Yo sé que sí Pero no tiene que ganar Entonces Bueno Justamente Eh Eh El día de ayer Se celebraron Los 49 Avos Premios Annie Que se celebran En los En la Universidad De California Los Ángeles Royce Hall Eh Son premios A nueve premios En los que destacaban Eh Pues mejor episodio Mejor momento Mejor efecto de animación Todo en lo que es específico En este campo De eh La parte de serie animada Y justamente De estos nueve premios La serie se llamó Los nueve Entonces Que Quiero decir Que ha sido Eh Una gran oportunidad Para que el estudio Aún tenga muchísimo más fuerza No solo para lo que es la comunidad Y el público Sino para la misma Eh El mismo estudio De animador Porque justamente En estos días También ya confirmaron Que para la segunda temporada De eh Arkane Le van a inyectar Otra buena cantidad De dinero Y presupuesto Directamente de Riot Para que tenga Una calidad mayor Y pues tengan Todo lo que necesitan De recursos Así que Básicamente dijeron Que este Que ya hay Eh Riot Games Invertió en Fortiche Fortiche es el estudio Que hizo El Arkane Y otras cosillas Por ahí Este Pero si como le dice Michael En la mañana Anunciaron Que Eh Invirtió Como tal En Fortiche En el estudio Francés Eh Según los datos Que Lanzaron Eh Es una inversión Nada más Este De cierto Porcentaje Eh Que no Que no les da El control De la empresa Como tal Solamente es como Vamos a seguir Trabajando con Fortiche Porque lo hicieron Muy bien Y realmente Lo habían hecho Muy bien Todos esperaban Que Que Arkane Se llevara Todo en los Ani Y lo hizo Y pues si Ya lo habíamos visto Desde un principio Con los videos De las KDA Que justamente Tenían algo Diferente Algo que Inyectaba Pues una Personalidad Y calidad Única Y cuando Estaba Confirmado Que ellos Serían Los que Se encargarían De la serie Pues que más Podríamos esperar Y dicho y hecho Que justamente Para la gran Comunidad de jugadores Propios y extraños Del mismo League of Legends Se ha convertido En la mejor adaptación O producto Relacionado De videojuegos A un medio Eh Diferente Del mismo juego Entonces pues Una gran noticia Para el estudio Una buena noticia Para nosotros Como consumidores Y pues que también Sigan Creciendo Y estas ganas De ser buen producto Inspirado En el mundo De los videojuegos Bonito Que bonita noticia Que bonito Ya veremos En las premiaciones A ver que Que gana O que no gana Ya en los Oscars Estaremos siendo Coraje Eh bueno No van a estar en los Oscars Pero Creo que tenía falta Los BAFTA Los BAFTA Ya pasaron Ah bueno Pasaron De videojuegos Nada más O sea ya los BAFTA Pero para videojuegos Pero ha sido Otro tipo de premiación De los BAFTA Derivados No creo que no Pero si Videojuegos Y series Ah Habrá que ver Habrá que ver Cómo manejan Esto de Bioshock Que ya habíamos Hablado también Pero Vamos a la A la Siguiente noticia Porque Eh El Steam Deck Ya está en manos De algunos afortunados Y pueden disfrutar De De los De los Títulos Predilectos De la Plataforma De Steam Pero también Eh Se había anunciado Que iba a tener Cierta Eh Vinculación Con lo que vendría siendo Eh Con el entorno De los títulos De Xbox Game Studios Y pues Parecería que todo Sería Eh Miel sobre Juelas Y Y vas a poder Tener Este Tus títulos Predilectos De De esta Compañía En tu Steam Deck Pero resulta Que No es De Todo correcto Entonces ¿Por qué Está sucediendo Esto? Como Steam Tiene Lo que es Este Eh Tiene Problemas Con lo que vendría siendo El sistema Este Antitrampas Entonces Eh Eh Bloquea lo que es Algunas Eh Situaciones Con algunos títulos De Xbox Game Studios Si bien puedes Jugar Eh Títulos como Battletoads Psychonauts O Devil Within No podrás jugar Ciertos Títulos Emblemáticos De Game Studios Como un Year 5 No puedes jugar En En Steam Deck Eh Halo Infinite The Master Chief Collection Tampoco lo puedes jugar Ni tu simulador Predilecto De 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 automóviles Digo automóviles De Este De aviones Tampoco está disponible Hasta que Se Se Resuelva en algún momento Eh Este En torno De Del Anti-China Entonces Si estás a punto O ya Perdenaste tu Steam Deck Pues este Nada más tengan en cuenta Eh No podrán jugar Este Todos los títulos Del amplio catálogo De De Microsoft Studios Tendrán 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 que Jolo Y Después Ahí sí Era no portátil Estaba viendo un video De alguien Que justamente ya estaba Haciendo pruebas en ello Y Que según si Desactivaba ciertas cosas Para que si lo pudieras Descargar Y que ningún Antivirus Eh Detuviera El juego O la ejecución del juego Mismo Podías hacer que Gears 5 Justamente se jugara En ultra O sea En calidad ultra Digo ya Dependerá Cuanto dura La batería Del Steam Deck En ese caso Pero Pues se sorprende De que tengan Las specs necesarias Para que el juego Pueda correr así Y al menos Eso es lo que dice Al principio Ya ejecutándolo Ya in game Ya es otro tema Pero que aparentemente Si alcanza a llegar A altas restricciones Así que Qué chistos Así es Pero Ya veremos Si en algún momento Ya se hacen Compatibles estos títulos Porque creo que son Títulos Que sería agradable Para cierto Cierto público El poder disfrutar Eh ¿Tienen alguna noticia adicional? O no Este Bueno Nada más para complementar Esta parte De que Más que nada Es recordar Que todo lo que es El Steam Deck Corre en En Linux Entonces Desde el principio Habíamos mencionado Que si va a ser El problema De la Steam Deck Que Como corre en Linux Este Hay juegos Que si pasaban Al Steam Deck Hay juegos Que no están En Linux Y por ejemplo El Easy Anti-Sheet Que es el que muchos Utilizan No está En Linux Por eso Muchos juegos No están Si no mal recuerdo Liberaron hace un par de días Lo que son los drivers Para poder instalar De manera oficial El Windows Pero también Unas por otras Están las Windows Y ya están Empezando a salir Las quejas De que El rendimiento Empeora Que en un entorno De este Linux Pero Pero ya Ahí está Ustedes Si quieren instalar Lo que quieran Instalar Yo ya les dije Hagan lo que quieran Dice Choco Hagan lo que quieran Ya por aquí Y me dicen Se preguntarán ¿Por qué me enojé? ¿Por qué estaba viendo El canal Oficial De Chrono Cross Y En alguno De los Están sacando Continuamente Tractos Del título Y este Nada más como Tipo GIF O videos muy cortos De Cierta funcionalidad De este título Que ya va a estar Disponible Casi como En 20 días Y Resulta que En uno De esos No les voy a decir Cuál Para que no se Pero en uno Hay un gran Gran spoiler Si 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 ya saben Un poquito Del lore O si jugaron En el título Lo van a identificar Obviamente Si nunca la fueron Nada más van a ver Una situación En X Pero si es Un spoiler Bastante fuerte Y yo No ¿Por qué? ¿Por qué me recordaron eso? Pero Así es Entonces Escriban los spoilers Tío ya es un juego Muy viejo Pero Pero aprovechando Que va a tener Un lanzamiento Disfrútenlo De De cero Y Pues Para hacer la competencia También Al 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 buen Eddy Hay que sacar Un tema Cultural Entonces ¿Está bien? Michael ¿Te acuerdas De casualidad Los nombres Dioses O semilloses Del título Este De El del ring? No No me acuerdo Exactamente Nada más me acuerdo De uno Que es el que más Me traumó Pero Ajá ¿Por qué? Ah Porque Se llama Godfrey Renala Radacón Y Marica Y le dirán ¿Qué tiene que ver Con el tema Digo Con el Eh El dato cultural Que resulta Que son las mismas Iniciales De George R. Martin Entonces Ahí está Su Y3 No tan interesante Como el El Eddy Pero Sí Ahí está La competencia La falta de ti Michael Tú tienes que Generar uno El día De hoy Pero Ya lo veremos Pues Este Resulta Que ya Vamos a pasar A lo que sería La reseña De la semana Aunque Tenemos ganas De platicar De muchas Digo Reseñas Pero El buen Eddy Quería hablar De un juego Que si no mal recuerdo Creo que lo ha estado Anunciando En podcast Y no No nos había hablado Del tiempo Que es este título De Not Tonight 2 Si no mal recuerdo Así es Entonces A ver cuéntame ¿Qué es eso Que siempre me decías Y no entendía Y sigo sin entender ¿Qué es ese ¿Qué es ese juego? Este Not Tonight Es un juego Una serie Bastante simple De los desarrolladores De Panic Ban Básicamente Hace unos ¿Qué? Ya será 10 años Tal vez Salió Un juego Que a todos Nos encantó Que fue Papers, Please ¿Cuándo salió? Papers, Please Salió En 2013 Hace 9 años Casi Latina Salió Papers, Please Que era un juego Bastante simple En teoría Que consistía Básicamente En Eres este Un Agente Aduanal Y Como agente Aduanal Tienes que este Proteger Los bordes De nuestro De nuestro país Y vas viendo La historia Como se va Desarrollando De este De esta historia Política De como el país Se entra en guerra Y como tienes que Decidir a quien Pasar o no Y escuchas La historia De las personas Y demás Empezó esta Báser De juegos Como Digamos Es 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 como Trabajos de oficina De esos simuladores Tipo Trabajo de oficina De Ahora tienes que hacer Esto Y saca copias Y ahora haces esto Y este Y Uno de esos Derivados De 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 lo que Logró Papers, Please Viene Como les platicaba El desarrollador Panic Panic Barn En lo que fue Este Not Tonight Uno Que al principio Que fue una entrega De hace unos Dos años Si no me equivoco O Dejame un segundo Cuatro años Ya también tiene tiempo Que básicamente Justo salía Como Sátira O como Queja Más que nada De La situación Que estaba Sucediendo En ese entonces Que era el Brexit La famosa salida De Gran Bretaña De la Unión Europea ¿No? Y te colocaba En este Si Es un así Como que El mismo concepto De Papers, Please De ah Tienes que controlar Quien pasa Y quien no Pero en lugar De que estamos hablando De un De un Agente adonal Eres un Guardia del bar Un vigilante De la puerta Entonces tenías Tenías que Ir Dejando pasar A la gente Escuchando Que es lo que Querían Y además Agregaba Otra forma De jugar En la cual Ya podías Controlar A tu personaje Y hacer Diferentes Zonas Y demás Entonces Hace cuatro años Sale este Primer juego Que toma Las bases De Papers, Please Que agradó Bastantes Con una historia Bastante interesante Bastante política Y Bastante Bien desarrollada Que pocas veces Bueno Que pocas veces Vemos en los juegos Pero que vemos Muchas veces A los desarrolladores Independientes Arriesgarse Con contar Lo que muchas veces Pasa Desapercibido O las historias De la gente Que no muchas veces Tienen la capacidad De contarlas Cuatro años después Viene Nuts Tonight 2 Con la misma mecánica Base De eres un Este Eres un ¿Cómo fue la palabra? Un bouncer De estos guardias De la entrada De los Bares Que tiene que dejar Ver quién entra Y quién no Pero La dinámica O la historia Cambia Porque ya no estamos Hablando De una gran Bretaña Que sufrió El Brexit Si no Ahora estamos Hablando Nos coloca Los desarrolladores Panic Bar En una América En un Estados Unidos Bastante Roto Eh Entre comillas Post pandemia Pero también Post guerras Y post muchas Cosas diferentes Eh ¿Qué sucede? Nuts Tonight 2 Cuenta la historia De tres amigos Que tienen que Salvar A uno De sus amigos Que acaba De ser Eh Capturado O arrestado O como diríamos En México Le dieron Un levantón Eh Que lo levantaron Y lo llevaron A la oficina De inmigración Este Porque era Porque dijeron Que era un inmigrante Ilegal ¿No? Eh ¿Qué es lo que tienen que hacer tus amigos? O en este caso tú Recoger tus papeles Y Pasear Desde Los Ángeles Creo que es donde inicia el juego Hasta el otro lado del mundo A Hasta el otro lado del país A Miami Y entregar los papeles Antes de que este De que Te encarcelen Y nunca más Puedas volver a salir ¿No? Y Es lo que viene aquí Lo curioso Porque esta Nueva América Que te presentan No es Es tan Debarallada Tan rara Que realmente No piensas Que estemos muy lejos De llegar a ese punto Eh Toma inspiración En varias cosas De la vida real Por ejemplo Eh Hay un Creo que es Chicago La La Este Que lo toman Como zona de contaminación Y Te cuentan la historia Cuando llegas a Chicago De todo lo que sucedió En la pandemia Por ejemplo Y te obligan A utilizar cubrebocas Eh Y ahí por ejemplo El tema político Es que hay un grupo De personas Que va en contra De este movimiento De De cubrir De los cubrebocas Y te piden Que dejes pasar A gente sin cubrebocas Para que Vaya en contra De la ley Y ya te explican Por qué Por qué no pueden hacer eso Por qué tienes que Seguir los reglamentos Que De demás ¿No? Eh Luego Hay otro Cuando vas a Donde está Mount Rushmore Creo que es De Vermont Eh Resulta que Vermont Se convirtió En un país En un país En una región Libre Donde La ley La dictamina Los juegos de rol Y entonces Resulta que todos Tienen Que todos son Un personaje De rol Y hay magos Y hay este Caballeros Y Si uno es un mago Puede decir este Ah es que voy a Hacer mi hechizo De Volar Y los ves Pegándose Un globito Y volando ¿No? Este Entonces Es como si Fuera todo Un estado Que se dedica Al LARPing O esta parte De vivir El El juego De rol Que Les digo Es tan Debrayado Que no No Realmente No creo Que estén Muy lejos De eso Porque Para los Tal vez más Para los que Esté Viven en Estados Unidos Y conocer un poquito Más de esto Pero por ejemplo Precisamente Esa parte De Mount Rushmore Y de Vermont Si según yo Si es Vermont No me acuerdo Como se llama El estado O Virginia No es Vermont Está en una zona De exclusión Federal En la cual Hay ciertas Reglas federales Que no aplican Y por eso Muchas como Ferias de venta De arma Abierta Se hacen ahí Y por eso Cuando te cuentan Ah si Aquí el gobierno Ahora está dictaminado A través de Un juego de rol Es como Ok No está tan Loco Como uno parecería Y entonces Vas recorriendo Diferentes partes De Estados Unidos Desde Si no me equivoco Empiezas en Los Ángeles En San Francisco Llegas a visitar Montana Y te cuentan Como Montana Ahora es parte De Canadá Y llegas a pasar Por Texas Mientras cada uno De tus amigos Va visitando Diferentes partes Del país Recogiendo Diferentes Elementos Que necesitas Porque uno Tiene que ir Por el pasaporte Otro tiene que ir Por los papeles Por el acta De nacimiento Y otro Tiene que ir Por otra parte Para al final Rescatarte Entonces Te presentan Todo lo que pasa En una Estados Unidos Con nuevas mecánicas Separándose Del No Tonight Uno ¿Verdad? Porque como les platicaba La mecánica base Es Tienes que ser Un Un Bouncer Un Guardia De De bares Pero en esta parte Lo justifican En que Como tus amigos Tienen que viajar Y para viajar Necesitan pagar la gasolina Y alimentos Y demás Necesitan dinero Entonces A la ciudad A la que vayas Vas a conseguir Un trabajo temporal De Tres noches O de Dos o tres noches Juntas dinero Para pagar la gasolina Y continúas tu camino ¿No? Entonces Digamos que Esto es como que La base detrás Del por qué Los diferentes personajes Se dedican a hacer esto O por qué El modo de juego Va a ser Este Entonces Es entendible Y le da Un muy buen avance A la historia A través de cada uno De los diferentes niveles O diferentes estados ¿No? Además Algo que es muy interesante Que logra hacer muy bien Panic Bang Mejorando Sobre por ejemplo Lo que llegó a ser Este Papers, Please Es que cada nivel Tiene mecánicas diferentes Y sí La base es decidir Quién pasa Y quién no Pero cada uno De los niveles Va a tener mecánicas diferentes Porque No es tanto Que se vaya desarrollando Y vaya siendo más complejo Como por ejemplo Lo de la Papers, Please De que Ah, es que ahora Te tienes que fijar Que los que son de tal país No pasen Ah, ahora te tienes que fijar Que los que tienen tal sello No pueden pasar Ah, ahora solo pueden pasar Quien sea No es tanto como Construir sobre la misma mecánica Y solamente desarrollarla más Sino aquí realmente Involucra nuevas mecánicas Y por ejemplo Te dicen Ah, vas a ir a Montana Que es parte de la provincia de Canadá Fíjate Que La nueva ley canadiense Indica que toda la gente Que venga Le tenemos que dar Putin Gratis ¿Por qué? Porque fue nuestra Es nuestra forma De ayudar a la gente Que estaba ahorita sufriendo Por toda la guerra En Estados Unidos Haz de cuenta Y te dicen Entonces tienen que llegar Con su identificación Revisas su identificación Revisas que es mayor de edad Y aparte Te van a entregar Un plato De un color en específico Y tú le tienes que servir Salsa O gravy A sus este Papas Ah, ok Y te van dando Platos de diferentes colores Y tienes que ir agregando Diferentes cosas Y te dicen Perfecto Ya pasaste por Canadá Ahora Como te platicaba Vas a Vermont A este país Esta región De los este De los de Juego de Roll Ah Pues fíjate Que como vas a trabajar Para la orden de los caballeros Y cuidar su castillo Tienes que vigilar Que ningún Mago Pase a A nuestra fortaleza Y entonces Tienes que estar vigilando Como de Ah, si se acerca alguien Vestido de mago Nos lo dejó pasar Y además Llegan Como te digo Magos volando Con este Con un globo Atado a ellos Y tienes que dispararles Con una lanza O con una ballesta Para Poncharles el globo Y que no entren al castillo Y después Vas a Chicago Y te dicen Ah Es que no puedes dejar A pasar gente sin cubre Bocas Y después vas a A Más y más regiones Y te van diciendo Diferentes cosas Te van dando Diferentes reglas Para que Eh Variar Básicamente El tipo de De juego Que es Este Que no nada más Es como de Ah Cada vez te tienes que Este Eh Fijar en más detalles De sus credenciales Realmente no Es cada vez Tienes que Eh 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 Desarrollar Nuevas herramientas O desarrollar Nuevas partes Para que Este Que van a Que van a Ser solamente De una sección O solamente De un Este De un De un nivel Y a la siguiente Otra y otra Y otra Y lo que lo hace Más interesante Es que no solamente Esto es lo que va a variar Los niveles Sino que cada nivel Te va a contar Una pequeña historia De lo que Está sucediendo Ahí Además de que Va a apoyar Al desarrollo De la historia A la gran escala ¿No? Te van a dar Pequeñas tareas Y estas tareas Te van a dar Como ítems Para mejorar O para simplemente Cambiar de skin O de atuendo O comprar gorros Y Dentro de estas Pequeñas historias O pequeñas pláticas Hay cosas Que van a cambiar Toda tu jugabilidad Porque por ejemplo En este En Pasas por un No me acuerdo Que estado es Pasas por un estado Y uno Y si completas Ciertas misiones Uno de los personajes Te regala Un cubrebocas Y tu de Ah ok Te puedes poner Te dice Te puedes poner El cubrebocas Y entonces Llegas a Chicago Y si decides Ponerte el cubrebocas Al final de cada día Te dice Ah si no trajeras Tu cubrebocas puesto Recibirías tanto De daño Y son mecánicas Bastante interesantes Y luego Sales por ejemplo Al principio De San Francisco Y en uno De los caminos Te dice Ah te encuentras Un gorro De este De estos Que traen Un mapache En la cabeza Te encuentras Un gorro Te lo puedes Equipar Ah y si Te lo equipas Cuando llegas A Vermont Te dice Ah si no Trajeras tu gorro Puesto Te daría mucho Frío Y sufrirías Este De diferentes Enfermedades Y bajaría Tu vida Y luego A mitad de camino Te encuentras Con lugares Extraños Que dicen Ah Te preparan Una sopa Pero te das cuenta Que hay alguien Tumbado del otro lado Y ya dices Ah pues me tomo La sopa Ah perfecto Te acaban De este Te acabas de desmayar Y ya te mataron Y tu de Ok Y nada más En una misión secundaria Así Super X Te das cuenta Que te matan Y que termina el juego Y ya nada más Vuelves al checkboy Entonces Realmente Hay muchas cosas Que lo van a hacer Variado O interesante Que por ejemplo Papers Please No hacía Que Papers Please Nada más era como Siéntate Y ponte a revisar Los pasaportes Aquí Es más ágil Visitas más cosas Este Escuchas más partes De las diferentes historias Y demás La música es bastante buena El estilo visual Es simple Pero Me ha agrado mucho Este Un tanto 8 bits Este No 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 8 bits 64 bits Pixeleado El famoso pixel art Que desarrolla Los diferentes Tanto el escenario Tanto el mapa Como los diferentes escenarios Y cada uno Le va a dar Su propio Su propia forma De verse Que si llegas A Texas Ah pues vas a ver Como todo está Más este Rojo Que si llegas A Chicago Ah pues fíjate Que en Chicago Es todo más Este Es todo más Futurista Ah y aparte Hay una crítica De que Chicago Lo compró A una cadena Restaurantes Tipo McDonald's Y entonces Para que entres A Chicago Tienes que comprar 11 dólares O una madre Así te dicen En la cadena Restaurantes De quien compró Chicago O de quien compró Como que el borde De Chicago Y es como What the fuck Entonces está bien desarrollada ¿Cuál es mi única Queja Dentro del De Dentro del Toda la historia Que realmente La siento Muy blanda Bueno muy este Como diríamos Amigo Muy tibia Hace Referencias O hace Alusiones O hace Quejas De diferentes Políticas Como les decía Ah que si la pandemia Que si La separación De Brexit Que también La llega a mencionar Que si La guerra Del norte Contra el sur Otra vez en Estados Unidos Pero realmente No llega a poner Una postura A marcar Una postura O sea como que Los personajes No Y todo empieza Porque los personajes Suponen que están Reclamando Todos estos movimientos De encarcelaciones Y de 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 Las cosas que estaban En Estados Unidos Este Levantan Al personaje Principal Lo llevan A un campo Haz de cuenta De concentración Porque te digo Trata todos Estos temas Políticos Pero creo Que en esto O por lo menos Siento que en esta Entrega No son tan Duros O tan decididos Con cuál es su postura Política O qué van a decir Que está bien O que está mal Entiendo que tal vez Lo puedan dejar Más abierto Al Espectador Pero por ejemplo Con lo de Que te platicaba De Ah es que Tal zona Es la zona De Tóxica Y tienen que llevar El cubrebocas Como que en ningún Momento te dicen Ah es que A fuerzas tenemos Que llevar el cubrebocas Y si no Se van a morir Todos Y estas son Lo que pasa Por dejar Esto es lo que Vas a provocar Por dejar pasar A gente Sin cubrebocas Que no sé qué Como que lo deja A medias tintas Y ahora sí Que se siente Tibio Esa parte de la historia Fuera de eso Not Tonight Es un muy buen título Se ve muy bonito Lo siento Más ágil Que la entrega anterior Y tiene Una muy buena Historia Desarrollada A través de Diferentes personajes Y diferentes puntos De vista Que les digo Suena muy raro O suena muy Debrallado Pero también Hay un punto En el que dices Si vamos para allá Si En una Y terminamos A ver Una preguntota Digo Por lo que entiendo Cuando estás tú Checando Lo que son Los papeles O las piezas Bueno Para que puedan Entrar A la entidad ¿Estos se generan Como al azar O siempre Es de que Siempre vas a ver Los tres maguitos Luego el caballero Luego los dos maguitos O Ellos Entran Cada Quinto Distintos Requerimientos Que se generan Como al azar Buena pregunta Creo que si es al azar Porque hay un par De misiones Que si tuve que repetir Pero no No puso mucha atención Pero creo que Si es como que al azar Como que al azar Pero con un determinado Número Porque si este Si te dice Como de Ah es que para obtener Tal puntaje extra Necesitas dejar pasar A 15 personas correctas No es del azar Como de Ah es que En esta partida Tuve que rechazar A 20 Y por eso mismo No pude dejar pasar A las 15 Ok Y otra pregunta Digo Comentabas que era Un título Entre comillas Este Blando ¿No? Ajá De sus De sus puntos Políticos Al ser una Sátira Eh Digamos Que No es para Para tener Claro Quisieron Ser Políticamente Correctos O no se siente Políticamente Correcto Pero es como Más este Suavecito Digo Que muchas veces Cuando tocas El tema De sátira Te da la Apertura Hace Ser más Entre comillas Políticamente Incorrecto Entonces En esta Como brecha En que En que punto Se sintió A este Not tonight Si 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 Tengo que Definitivamente O sea Va La 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 gente Que se Como Ay es que No puede ser Que estén Mandando su Agenda Política De derecha Y Ay no Es que No me Gusto Turning Red Porque como Como quieren Que nos Identifiquemos Con una Protagonista Asiática Mujer Definitivamente Ese tipo De personas Cualquier Mensajito Lo va a sentir Así como Ay no Es que Tiene agenda Política Y más que nada Como dice Si es cierta Sátira Pero por lo mismo De que siento Que va a hacer Enojar Ese tipo De gente Es como Si ya le hiciste Enojar Ya ve El camino Completo Ya da bien Tu punto de vista Y no lo dejes Tanto a medias tintas Porque esa gente Así lo des Completo Se va a enojar Así lo dejas Incompleto Se va a enojar Entonces Si queda A A un tanto A medias tintas Pero si Definitivamente Hay quejas De ciertos Eh Puntos de vista Hay quejas De ciertos Estereotipos De este De Personas Hay este Eh Hay mucha plática Sobre la inmigración Porque pues vaya Es uno El punto principal Del juego Y sobre el control Político Ok Ok Eh Michael ¿Tú que tengas Alguna Eh Duda Adicional De la No Bueno Me gustó La idea Como lo presenta Este juego Eh El hecho De lo random Que pueden ser Tus acciones Me recuerda A otro juego Que se llama Lisa The Painful Que Este ya es Muchísimo Más Postapocalíptico Y Más irreverente Pero Ilógico Eh Tienes la misma idea De Tomas decisiones Pero No te dicen exactamente Nada Como bien Te puede ir bien Te puede ir mal Al mismo tiempo Eh Entonces creo que Este tipo de juegos Es más interesante Que Una gran sobreproducción De Miles y miles De trabajadores O miles y miles Y horas Entonces Honestamente Este es también interesante Que empiezan a meter juegos Con una temática Ah Actual Si Dentro de Dentro de Dice de que Hace falta todavía Arriesgarse Aventarse un poquito Más a esto Pues bueno Es un primer intento Pero suena interesante Y divertido Así es Entonces Ya pueden Eh Disfrutar de este título Que al menos Está en el Steam Y creo que en el Switch Pero Ahí si no No estoy bien seguro Pero Igual Le dice ¿Dónde lo puedo comprar? Eh ¿Cuál? Ah ¿Dónde puedo comprar el juego? El Not Tonight Lo pueden comprar En Steam Está disponible Y En Nintendo Switch Que también salió Junto con el primero Y El este Epic Games Y creo que también Hay una versión Para Xbox Entonces ya saben Dónde pueden comprarlo Entonces A menos que estén en Rusia Ahí si no Pero Pero compren Ya Y Ya 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 Paso raro La reseña Si sale En esta versión De Switch Complemento Con el primer título Y Recomendarías Que Adquirieran El complemento Bueno Para disfrutar El título Original O O es Indiferente Y pueden Aventarse Al que Quiere Para el título Pueden jugar El Juego Base Sin ningún Problema No Se Si salió Según Con el DLC Que se llama Este One Love DLC De hace De hace Dos años Que también trata La misma historia Del Brexit Y que Como sigue la historia Del personaje principal Y demás Pero Tampoco es Completamente Necesaria Es que Se supone Que la historia Del segundo Continúa La historia Del primero Pero Como los Protagonistas Del primero Como no tenían Per se Cara Ni nada Este Como no tienen Cara Ni nada No No sabías Per se Que eran ellos No No creo que Ya 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 Tienen La Información De la mano Del Buen Edi Not Tonight 2 Y pues Pasamos De lo que es La reseña De la semana Al tema Razón El cual Pues surgió Porque creo Que El buen Edi Es un nacido Fanático De la franquicia Del ego Y creo que Creo que Anunciaron Otro nuevo Otro nuevo Luego O nuevo set ¿Es correcto o no? Comenta Si 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 Espera Estoy cambiando Cosas Si Si El tema De la semana Salió Porque Ya habíamos Platicado hace Dos semanitas Si no me equivoco De Por ejemplo El El ego Que va a salir De Horizon Zero Dawn Pero precisamente Hace cuatro días Con el famosísimo Mar 10 Day O es A lo mejor Conoció como Mario Day Con el del Mario Day Se dio a conocer Que llegará Un nuevo paquete De Legos De la colección De Super Mario Con esta parte De interactividad Protagonizada Ni más Ni menos Que por Peach La princesa Peach Que en esta ocasión Tendrá Diferentes escenarios Comenzando con Un pack inicial El cual Este Contiene Como todos los packs Iniciales El personaje De Jugable Que en este caso Va a ser La princesa Peach Este Que si llevará El pack inicial De aventuras Por 1499 Que creo que es El mismo costo Que tenía El de Mario Y el de Luigi Además de eso Tendrá También El Este Creo que Tendrá Una versión De gatito Rosa Para Peach Este No sé si vi bien Sacará nuevos escenarios Por ejemplo La casa de regalo De Yoshi Así La torre de hielo Y traje de Peach Felina Pero más importante Aún Tal vez O por lo menos Para mí También estará disponible El castillo De Peach Que Todos recordarán Principalmente Tal vez Por el Juego de Nintendo 64 Que es como que Su Aparición emblemática Del castillo De Peach Pero este Si básicamente Anunciaron Eh Anunciaron Básicamente Anunciaron Esta parte De que van a Tener Eh 4 o 5 5 sets Son 1, 2, 3 Bueno 1, 2, 3, 4, 5 6 sets nuevos Además del paquete inicial Eh Enfocados en La princesa Peach Y por Por ende Explorando más Lo que es El universo De Lego Super Mario ¿Cómo lo ves Choco? No Super bien Digo La franquicia Lego Es una franquicia Bien bien padre De De coleccionar Y comprar Que hemos visto Y Ahora si Demasiadas franquicias Las que Las que maneja Maneja franquicias Como Como Star Wars Ha manejado franquicias Como Como las de Mario Y apelaba A todos los mercados Ahora si que es su estrategia Para Para la compra De De Y Y Para Enfocarlos A A Distintos Targets Es Muy muy padre Digo Me acuerdo Que tienen la línea De lo que son La línea de arquitectura Para ya Digamos Un poquito En Juguete Para adultos O Así Entre comillas También También Los Estos De Los artículos De Florería De que Ah su Jarrón De Lego Y Con tus Lego Y Entonces Está muy padre Y De hecho Ahorita me gustó Un anuncio Que salió También En estos días ¿Se acuerdan De la película De Lucas? ¿O vieron la película De Lucas? Ah No la vi Pero si se ¿Cuál es? Pues Antes Decían Tener Una Vespa Pero No les alcanzaba Para comprar la moto Pues Este También Lego Está sacando Lo que es El modelo Italiano De De esta Vespa Va a ser La Vespa Modelo 125 Entonces Eh Pueden Construir Su propia Vespa Entonces Así de padre Eh Se la saca La buena franquicia Del Lego ¿No? Que apela a todos los mercados Sí Yo sí Yo sí compraría Una Una motito Lego Porque Está muy bonita Está muy bonita Yo también la quería comprar Ahorita de los Lego Que yo Que yo tengo así como En la mira Para comprar Uno Es en parte El de Sonic Porque a pesar de que No soy muy fan De Sonic Está bonito Este Pero el que Que se me dio a la fuga Y no lo he vuelto a encontrar El ajedrez De Harry Potter La réplica De las piezas Ajá O sea Lo quería comprar Más que nada No tanto porque me gusta Harry Potter Sino porque Este Me gustan mucho Los ajedrez Y Tengo Tengo muchos ajedrez Vaya No desde en algún momento Les enseñé El ajedrez De Pokémon Que tengo Déjenme agarrar Las piezas Porque se lo tengo Aquí al edito Aprovechando rapidísimo Lo que iba Ya tengo precio Confirmado Por ejemplo Para el set De Lego De Horizon 2099 2099 Está carito Está bien Está bien O sea Nuevamente Los Legos Si son un producto Que han ido incrementando Su precio Y su valor Pero sobre todo Su calidad Y sería el primer set De Playstation Al menos En el sentido Entonces Si lo quiero Este También compraría Mientras Perdón Perdón No, no, no Vas Choco Vas Porque tal vez Ustedes A ustedes Si les tocó Que son jóvenes Pero no tanto Recuerdan A ese mítico Grupo De las Spice Girls Cuando era La época De los Noventas Donde tenías Puras Boy Fans Y grupos También de mujeres Pues resulta Que para los fanáticos De 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 las Spice Girls Con el motivo Del 25 Aniversario Van a sacar Un set De las Spice Girls Entonces pueden Pueden cantar Y ser felices Porque pues Ya Eh Artículos De De este grupo Pues ya no van a encontrar ¿No? Y pues Este La línea De ¿Cómo se llama? De De Que son estos muñecos Como más Como cabezones Pero de La familia De Lego Entonces Si siempre Quisiste tener A tu Melanisi O a tu Victoria Ahora la puedes tener En forma de Lego Que bonito Va a salir Este año No No tengo La fecha De 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 lanzamiento Pero pues Ahí Si hay Fanáticos De este grupo Pues la pueden comprar Entonces Porre Choco Porque creo que ya Lo puedes comprar Así ya Ya está Ya dice que ya está disponible Y cuesta 1199 Y que Ya no las quiero Dice Ya no las quiero Ya pensé Mejor Muy bien Está interesante Gracias O sea El concepto de Big Head A mí personalmente No me ha gustado mucho Pero Está interesante Ya lo vi Y si 1199 Compra gasta Es nuestro lema Recuerda Es que justamente De los sets de Lego Que me ha gustado muchísimo Es justamente Esta apertura de videojuegos Que ha llegado a tener En los recientes años Y justamente Como dice El set de Sonic Está bastante bonito De hecho Tiene su efecto O bueno Vi que alguien Le puso un motor Hecho por Lego También De tal manera De que Sonic Empieza a correr En círculos En esta curvita giratoria Justamente Y haciendo alusión Al juego Y me ha gustado Me ha gustado La idea De que hemos llegado A ver por ejemplo Réflicas Del NES Y de la televisión Donde se proyecta Mario Y de hecho A Eddie le pasé Un video recientemente Y yo no sabía De que el set De Mario El que tiene el sensor Si lo pones encima De la tele Hace ruidos Del juego No sabía que se podía Hacer eso Y quiero uno Ahora quiero uno Y también los de Overwatch Me han gustado muchísimo Ya sé que aquí Hay política contra Overwatch Por todo lo que ha pasado Pero no podemos negar Es que sus productos Han sido muy bonitos Y sobre todo En los de Lego Así es Entonces ahora sí que Juegos Bueno Juguetes de Lego Ha habido varios Creo que es algo Bastante Bastante padre El comprar ¿No? Estos sets De Lego Y más de los que van a sacar Que también creo que Si no mal recuerdo También otros que se vienen Es el de O si no Ya están en el mercado El de ¿Cómo se llama? Uno de Jurassic Park Pero de Lego Y el de Ah sí Sí, sí hay varios De Jurassic Park Que van a salir Y también de Creo que también de De Toy Story No me hagan mucho caso Sí Sí, sí Yo voy a ver unos de Toy Story Ahorita llegó muy bien Por ahí tenía el correo De cuáles iban a lanzarse Espérame Qué bonito A ver si se dice Que estoy haciendo limpieza Este Ahí estoy moviendo Un montón de cosas Y justamente Ahorita en el escritorio Casualmente Como quien no ha querido La cosa Miren lo que tengo Justamente Un Lego Que es El Fluffy De Harry Potter Pero de su primera línea O sea De estas de la versión Que salió originalmente Como por aquellos Dos miles Entonces Sí he visto Que han tenido Reediciones Pero yo tengo Como dos o tres De Harry Potter Que fueron de esa época Y que sí Ya los ves ahorita Y dices wow Están más elaborados Más bonitos Más completos Pero no podemos negar Que estos justamente Dieron el paso A que tengamos Ahorita más cosas Recientemente De los chidos Que salieron Recientemente El Martillo de Thor Que ese también Lo he planeado Comprar Pero aún no lo he comprado Este Salieron Varios de Star Wars De hecho Por ahí vi Que iba a salir El nuevo Esta escena Del Mandalorian Que spoilers Después de Ya quien sabe Cuanto lleva tiempo De cuando aparece Luke Skywalker Este No lo he visto No lo había visto Oh no ¿Por qué no lo habían visto? Iba a salir Esa escena Iba De los de Jurassic Park Se han quedado Los de Toy Story Iba a salir El Woody Y Va a salir O bueno Ya salió Más bien Este Creo que uno De Buzz Lightyear Pero creo que Así ya estaba El de Brickheads También El que va a salir Del Jurassic Park Y ni quiero decirle A Michael Porque no sé Si lo he visto Lo ha visto A ver El este Se los voy a poner En el chat interno Pero es la escena Del escape Del T-Rex Se ve muy bonita ¿Cuál de todas las? De la primerita Con los Este Gips Volteados Y con la bengala Está muy bonito Se ve Se ve que está Muy bonito Ese set Eh Quiero ver Este Trae a los niños Con la playera Toda de Llena de Tierra Ajá Y la Y abajo Trae una plaquita De Nuestro queridísimo Doctor Ian Malcolm Que dice Odio tener la razón Siempre Mira Está muy bonito Está muy bonito Me imagino De Justamente Del tiranosaurio Que está en la puerta Que Lo ves de por detrás Y tiene Varias escenas Icónicas De la película Que cuando Nace El velociraptor Que Cuando están viendo La exposición De la película De Como hicieron A los dinosaurios Pero El principal Es justamente Eh En grande La puerta Y el tiranosaurio Y justamente Es una réplica De un creador De alguien Que se le ocurrió Eso hacer Si de las ideas También van a sacar De la otra escena De cuando se escapa El T-Rex Pero de la Ya de la Jurassic World Con este Con ¿Cómo se llama? La Indominus Ajá No No es de la Indominus Pero Ajá El de la nueva película Y luego Otra escena De Jurassic World De otro escape Del T-Rex Pero ese Ya no sé Cuál es Está bien Bonito Pero Pero el que me gustó Un buen Es el De la primera Y ese Creo que si Yo creo que si Lo estaría comprando Porque está Muy bonito La recreación De la escena Y de ahí He sacado Varios Este Sets pequeños De Blue Y de Los este Cosima De los diferentes Este Velociraptor El Triceratops Y la camioneta De De Cosima De Ian Malcom Van a sacar Un retrato De Miles Morales Por si Michael tampoco Lo había visto Para que lo compre De una vez Así Preapartado Y No me acuerdo Hay los varios Los que anunciaron Varios Este De De Mario Y Un par De Formula 1 Que van a salir Pero si La pregunta A ver chicos La pregunta es De que videojuego Les gustaría ver Un set De Lego Ya sé que Choco Va a decir Chrono Trigger Pero otro Otro juego Que no se creo que Trigger Chrono Cross Trollia 3 No creo que De las franquicias Que Podría Haber Un juego Y creo que sería Bastante interesante Sería Uno Un Un Este Título de Spider Man Lego Creo que sería Bastante Bastante interesante Tomando que Que tuvo una Recuperación de Boom Y con Con el contexto Que acabas de decir Del retraso de Miles Morales Puede ser que ya Sea más fácil Que necesitar el camino Para que Tuviéramos un título De Spider-Man Y también De una franquicia Que tal vez me gustaría Sería tal vez Del ámbito De Toy Story Porque Han habido buenos juegos En su momento De Toy Story Pero Creo que Podrían Hacer En el ámbito En el ámbito Lego Creo que Podrían hacer Una mejor Propuesta Creativa Entonces Creo que Serían Algunas Y Que Se podrían Explorar Sería como En el Wishlist Ok Ok Tu Michael Fíjate que Se me ocurría De un set De Lego Por ejemplo No soy tan Fan De la saga Pero creo Que si lo llegan A hacer Sería una línea Premium Que pegaría A madres De cual De cual De Final Fantasy O sea Imagínate Tener réplicas De algunos Final Fantasy O figuritas Por ejemplo De Cloud Justamente así Es padota En Lego Todo muy bonito Y que Tengan réplicas Justamente De algunas escenas Del juego O por ejemplo De Final Fantasy 15 Que tengas ahí A tus Cuatro amigos Con el regalia Creo que serían Sets Premium Que le gustaría A todo fanático Tanto de Lego Como De la misma Franquicia Entonces sería Bastante interesante Y de un videojuego También así Que se ha inspirado Algo completamente Nuevo Me gusta mucho El concepto Que manejaron Con el de El DLC De Forza Motorsport 4 De Lego Creo que Un juego De carreras De Lego Con todo lo que Se ha implementado Actualmente Pues de tuneo De configuración Quedaría muchísimo Mejor Y se ha dedicado Enteramente A ello Entonces Y sobre todo Por ejemplo Con el Boomy Tú no nos puedes negar Con lo de Hot Wheels El último juego Que salió de carreras Demuestra que Tener réplicas Así pequeñitas De juguetes Que nos gusta muchísimo Y llevarlos De buena manera Pueden funcionar Muy bien Entonces serían Como los sets El set Que me gustaría ver Y el juego Que me gustaría ver De una franquicia De Lego Así es Ese Toddy También ¿Cuál es tu wish? Eh No sé Fíjate que Por lo mismo De que hay Legos De Overwatch En algún momento Los quise llegar A comprar Y no Como que No hay uno Que me llame Mucho Salvo el El Reinhardt Que este Que salió Con la D.Va Eh Pero no sé Por qué no lo compré En su momento Eh Fuera de Fuera de esos Creo Y sonará mame Pero Pero Me gustaría En algún momento Ver algún Lego De League of Legends O sea Ni siquiera Así como que Que diga Es que es mi Franquicia favorita Pero si te dijera Como Ah es que quiero De Assassin's Creed O de Halo Pues ya tenemos Los de Megablogs Ah que si quiero De Pokémon Pues también está Con Megablogs ¿No? Este Pero por ejemplo Uno de De League of Legends Se me haría interesante O Un Pokémon Bien hecho Por Lego Porque los de Megablogs No me gustan Para nada Y eso que tengo Un par Este Pero si No se Yo creo que Sería eso Yo creo que Sería eso Y Juego De Lego Y No he visto El juego De Lego De pelear Pero cuando Salió Me interesó Este Me interesó Bastante O cuando Me interesó Curiosamente Como que La idea Era como Lo suficiente Curiosa Como para Para llamarme La atención Pero si Buscar así Algo nuevo Definitivamente Que Me gustaría Algo así Como Relacionado Con el arte Hay Un juego Que se llama Passepartout Este De Dying Artist Algo así Que básicamente Consiste en Ah es que Tienes que dibujar Lo que los Este Clientes te pidan Y alguien te dice Ah dibuja un perrito Y tú haces como que Dibujas un perrito O lo más cercano Y ya te dice Ah es que No fíjate que te faltó De tu perrito Que le pusieras Tal cosa Y de acuerdo Con que también dibujas Es lo que te pagan No Me gustaría Uno así de Ah Construye una casita Que este Ah perfecto Aquí tienes tu pago Por construir una casita O por hacer Un Tal cosa Entonces No sé Se me haría interesante Ok Me agrada esa idea Yo me quedaría con La De sucias Me quedaría con Con el de Passepartout Y con la idea De Final Fantasy Pero Yo la enfocaría con Una serie de Puras espadas Unas armas Sí Una Una ¿Cómo se llama La esta? La Buster Sword Bueno la La de Clau Ay se me olvida ¿Cómo se llama? Se llama Buster Sword ¿No? Sí creo que sí Una serie de espadas Estén chidas Buenas ideas Buenas ideas Hay que empezar A moverlas Y ya que las puedan subir Y nos haremos Este Parcialmente millonarios Y ya Y ya de Para ir finalizando Ya lo que es Este podcast De rumores Que se vienen Del ámbito del ego Pues Ha habido dos rumores En cuestión de Que Que títulos Se van a dejar Venir En el universo Del ego Uno es Hay ciertos rumores De que Están haciendo Un título Con los chicos De TT Games Y que están Pasándola En el universo De Doctor Who Digo Ya sabemos Que Doctor Who Ha aparecido En otras Interacciones Pero pues Ahora sí que Podría ser Un título De Nicky Show Hay fanaticas Que les gusta Este Este título Y si no mal recuerdo Salió en el Lego Dimensions En Sí Había un nivel De Doctor Who Entonces pues Ya A nivel licencia Eso No habría Tanto problema Pero pues Ese es Uno de los rumores Que Que circulan Y el otro Rumor Es que Este Bueno Posiblemente En estos En estos años Va a incursionar Lo que vendría Haciendo Lego En lo que Haciendo En los Videojuegos Deportivos Un poquito Como lo que Comentaba Bueno ya lo vimos En el Horizon ¿No? Así es Porque Están en Pláticas Con Tukkei Para realizar Un proyecto Que tentativamente Podría ser Un título Deportivo Pero con La franquicia De Lego Obviamente Recuerden que Estos son rumores No es que Lo hayamos firmado Con sangre Pero Es a donde Puede Apuntar La franquicia Lego Pero Ahora si que Independientemente Del camino Que tome Lego Los títulos Que Realiza Son de Muy buena Calidad Y muy Muy divertidos Y no es Para nada Títulos Así que Son nada más Para niños Chiquitos Son cosas Muy muy divertidas Entonces En lo que Nos dejan Ir Algunos De los títulos Pues si les Recomiendo Que Revisen Su biblioteca Su backlog A ver si tienen Algún título Lego Y que Lo retomen Porque si es Algo divertido Ya son Coleccionistas De que tengan O puedan Adquirir Algunos De los sets Ya vayan Adquiriendo Los de Su franquicia Favorita Y pues ya Luego nos Comparten Sus imágenes De Sus construcciones Pero Ya Yo creo que Ya hay que ir Cerrando Que es este Bonito Programita Entonces Anuncio Parroquiales Despedidas Mi buen Meco Pues Muchísimas gracias Por acompañarnos En este bonito Podcast En este bonito Lochecito Y como Justamente Para cerrar Con mi dato Cultural De videojuegos Ah Porque si Les estoy pensando Ahorita Y casualmente Es de lego Saben la cantidad De juegos Que se han hecho De lego Actualmente Hasta Desde cuando Hasta actualmente Más de 100 Seguramente Más de 100 Nada menos Se han Listado 85 Juegos Comerciales De lego Y el primero Salió Para Sega Pico En 1995 Y yo iba a decir 86 De pura mamada Ah Pues Estabas a punto De darle A declaro Justamente Y pues Si Básicamente Eso ha sido Y actualmente Tenemos videojuegos Hasta para el celular Y para Dispositivos móviles Para consolas portátiles Y para las consolas de mesa El último juego Justamente Que salió Fue Lego Bros Ah no Lego Legacy Heroes Unbox Que se salió Para Microsoft Windows Y Justamente Está de forma Gratuita Y está hecho Y publicado Por GameLoft Así que Si quieren seguir Con esa fiebre De lego Pues Los invito A que sigan jugando Y disfrutando Yo quiero jugar Lego Jurassic World Por las ganas Y recuerden Que también estamos En Twitter Arroba RCTMX Y en nuestro sitio RCTMX.reviews Donde pueden ver La información De reseñas Noticias Notas Por quesito Y muchísimas cosas más Así que Muchas gracias Muchas gracias Mi buen Michael Qué bueno que Te acordaste Y yo dije Ya se me va a olvidar Lo voy a balcone Y no No me hizo Pero muy bien Supraste la prueba De esta De esta semana Eddie Tus anuncios Para que hagas Despedidas El jueves Qué va a ser Qué va a ser En la semana Etcétera Etcétera Pues ya saben Que los jueves Los esperamos A las 8 de la noche En Arroba Centinela OP Facebook Twitter E Instagram Y Tik Tok Para que no se lo pierdan Todas las noticias Sobre los Este Deportes electrónicos Estaremos hablando De que ya anunciaron Los juegos de Evo Ya tenemos Quienes serán Los que Van a Van a Reemplazar A Smash Tenemos Los diferentes Playoffs De las diferentes Ligas Y mucho Mucho más De lo cual Platicar Así es Muchísimas gracias Y gracias A todos los que Nos sintonizaron En vivo A través de Facebook Live Y los que Nos sintonizan Ya en el recalentado A través de Spotify Ibox Youtube Y demás Así que Compran Legos Compran Legos Mándenos mensajitos Platiquen conmigo De Crono Cross Hagan lo que usen Pero Recuerden Pero compren Legos Pero compren Legos Pero este Recuerden que tenemos La cita La próxima semana Recuerden que grabamos Gustosamente Este programita Los lunes A las Nueve y media Hora de la Ciudad de México Así que Muchísimas gracias Por su tiempo Su atención Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Adiós Bye 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 Y compren Legos Un Lego de Among Us